¿Cómo están? Muy buenas tardes y sean bienvenidos a un nuevo video dentro de Filmora número 2. En esta ocasión vamos a hablar de la nueva actualización y mejorada versión de Filmora en la cual veremos algunas herramientas ya añadidas a este programa y que nos van a ayudar a lograr grandes efectos. Esta actualización se encuentra para las versiones 12 en adelante. Esta es la actualización, si no tengo mal entendido, 12.4 y además contiene grandes efectos, grandes transiciones. Ustedes lo van a poder ver en este review que hicimos justamente de tres puntos muy interesantes de los cuales ustedes como siempre le van a poder sacar el máximo provecho. Así que sin nada más que decir vamos a comenzar con el video de esta semana. Para más contenido semanal en Filmora suscríbete a Benidon Pro. Bien amigos, vamos a comenzar con las tres mejoras que tenemos dentro de la nueva actualización de Filmora. Vamos a empezar con la primera y tiene que ver con las ruedas de colores. Al momento de darle clic de este lado, o les va a aparecer de este lado, depende de cómo lo tengan configurado, van a poder encontrar esta casilla que se llama color. Bien, en esta tenemos las ruedas de color muy similares y de hecho muy parecidas a lo que teníamos en Premiere Pro o lo que tenemos en Premiere Pro o incluso en Vegas Pro. Ahora, estas ya fueron agregadas a Filmora. La manera en la cual ustedes trabajen, bueno, hay muchas maneras. Yo me gusta trabajarlas de una manera que me ayuden a mí, obviamente, a mejorar mis videos, a darle ese toque cinematográfico. Pero no se preocupen porque vamos a estar trabajando en un tutorial al respecto, pero simplemente quiero que vean estas mismas. Ya están integradas a el nuevo Filmora número 12. Creo que por estas razones es una de las cosas por las cuales los hace ahora un programa más completo con la integración de estas ruedas de color. Cada una de ellas tiene sus funciones, como por ejemplo iluminación, tonos medios y sombras. Yo, en la brevedad, y espero que sea muy pronto, les voy a hacer un tutorial de cómo ustedes pueden trabajar con ellas, cómo hacer corrección de color como todo un profesional. Ya tenemos los elementos, ya tenemos lo que necesitamos para poder trabajar con esta herramienta totalmente independiente en Filmora número 12. Bueno, parte de estas también tenemos con las curvas, con los HSL, que son los mejoradores de tonos y saturación y iluminancia. Además de que también con las curvas podemos hacer muchas otras cosas, darle un toque cinematográfico a nuestros videos. Ustedes lo van a ver en futuras entregas, pero esta definitivamente es una de las mejoras. Las ruedas de color. Ustedes, por favor, trabajen con ellas, investiguenlas, estudienlas. Obviamente con el tutorial que vamos a hacer en el futuro la vamos a poder aprender mejor. Y lo mejor también de todo es que podemos trabajarla con fotogramas de animación. Esos colores que nos permiten entrar de una manera suave y que podemos ir modificando independientemente en cada toma, en cada segundo y en cada video y hasta en cada fotograma. Como pueden ver, esa es una parte en la cual, bueno, si yo le quito lo que yo le acabo de hacer rápidamente, pues es así como se vería el video y con mejoras, con las ruedas de color, es así como se vería un tono un poco más cinematográfico. Como pueden ver, sin afectar tanto los colores, vamos a abrir la toma. Si la cerramos, como pueden ver, es el antes y ese es el después. Unas tomas, perdón, más cinematográficas. Podemos seguir experimentando. Podemos subir la de tonos medios, hacerla más oscura como ustedes gusten. Agregar un tono, pues, más azul o que vaya más con el tipo de escena. Ustedes, por favor, estudienla por completo porque créanme que es una de las mejores. Bien, esa es una. Vamos a cerrar esta ventana por un momento. Tenemos la máscara que, obviamente, la máscara ya la teníamos agregada en las versiones de Filmora desde la primera entrega de Filmora número 12. Pero una de las cosas que hemos de tener en cuenta es que al momento de hacer máscara, yo les voy a mostrar aquí brevemente. Si encerramos este a esta persona o al objeto, antes, cuando aplicábamos un efecto, sea cual sea, lo aplicaba en todo el video y no a la máscara. Si en este video yo tengo esta máscara encerrada y solamente la aplico a este video, como pueden ver, solamente aplica el efecto a lo que hayamos encerrado dentro de la máscara. Esto, amigos, es un avance tremendo. No saben lo que nos va a ayudar y mucho a la hora de trabajar con Filmora número 12. Guárdelo muy bien lo que les acabo de mostrar porque con esto vamos a hacer una cantidad de efectos que ustedes van a poder aplicar ahora que ya podemos aplicar efectos dentro de las máscaras. Y podemos aplicar cuantos efectos queramos. Vamos a agregar estos tres. Acabo de agregar tres elementos o tres efectos. Y al momento de darle play, ahí, como pueden ver, todos están aplicando al segmento que nosotros trabajamos. Es así de sencillo. Y lo mejor es que con esta herramienta nosotros podemos trabajar en la intensidad del desenfoque, podemos hacerlo más suave, podemos hacerlo de opacidad que solamente nos cubra ese entorno, la extensión si lo queremos aplicar en una parte. Todas estas herramientas nosotros ya las hemos visto y las hemos trabajado tanto con transiciones, tanto con efectos y también con algunas otras cosas y capas que nos ayudan en cuanto a los temas de edición. Esta herramienta, créanme, úsenla como se las acabo de dar y estudienla porque va a ser importante para futuras entregas que tenemos por ahí algunos efectos de los cuales vamos a poder aplicarlos de una manera más rápida y sencilla. Este sería el segmento de máscara de efectos, otra herramienta más implementada. Y bueno, por último, vámonos a la siguiente. Vamos a agregar este video que tengo por acá. Y nuevamente de este lado vamos a ir a colores. Como ustedes pueden ver, bueno, pues todas estas ya las teníamos. Pero lo que hicieron fue mejorar alguna de las ventanas de LUTs que ustedes pueden ver aquí. Hace un par de días o semanas hicimos un tutorial al respecto. Y todas estas han mejorado de una manera que nos ayuden mucho a la hora de tener rangos de edición más amplios. Sobre todo a la hora de trabajar con LUTs. Bueno, este es mi video antes. Si yo agrego este que es el de resaltar, vean nada más el efecto que les da. Un efecto tipo cine. Y lo mejor de todo es que no necesitamos ir directamente a la rueda, sino que lo podemos hacer en un proceso automático. No necesitamos tanto el hecho de ir a las ruedas a editarlo por completo, sino que esto ya nos permite hacerlo por nuestra cuenta. Estas herramientas, sobre todo la herramienta LUT que tenemos por acá abajo. Al momento de nosotros cargar alguno de estos o cargar los personales que nosotros ya hemos trabajado y que yo por ahí he hecho algunos tutoriales. Ustedes lo que pueden hacer es cargar su LUT. Por ejemplo, si yo agrego este, le va a dar inmediatamente la mejora. Esta herramienta y esta ventana ha mejorado y por mucho, créamelo, vamos a hacer también un tutorial al respecto. Creo que va a ser breve y lo vamos a incluir en los básicos de Filmora. Pero como pueden ver en la pantalla, nosotros hemos trabajado de diferentes maneras con esta herramienta. Una de las cuales que nosotros hacemos es para darle el efecto cinematográfico a cualquiera de nuestros videos. De esta manera, nosotros al aplicar capas de LUT, lo que hace es simplemente mejorar y por mucho cualquiera que sea nuestro video. Esta herramienta también les recomiendo que la estudien, que la analicen, pero sobre todo la vean a detalle. Nosotros de igual manera vamos a hacer tutoriales al respecto para que ustedes los tengan en cuenta. Y amigos, estas fueron algunas mejoras que tenemos dentro de Filmora. Y aquí les voy a dejar un video que hice hace un par de semanas, justamente aplicando estas herramientas de corrección de color. Ete fue el vídeo, este fue el vídeo. la actualización ustedes bien saben que yo generalmente casi no hago este tipo de vídeos de actualizaciones generalmente y en mi opinión personal pues muchas de las actualizaciones que se hacen en todos los programas no solamente en Filmora son muy básicas pero en este creí la oportunidad de hacerlo o de vi o vi la oportunidad de hacerlo por el hecho de que agregaron grandes herramientas que créanme que les van a ayudar a ustedes a editar de una mejor manera cualquiera que sea la pregunta aquí abajo en los comentarios nos estamos tardando un poco en contestar por estos tiempos pero no se preocupen los estamos contestando y todos así que si tienen alguna duda por favor déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios por favor ya estamos muy cerca de llegar a los 29 mil suscriptores entonces ayúdenme por favor muchas gracias por ver los vídeos muchas gracias por apoyarme pero ayúdenme a llegar a esta meta y después vamos a llegar a los 30 mil cuando lleguemos a los 30 mil va a haber sorpresas va a haber regalos así que estén al pendiente suscríbanse si les gustó este vídeo denle like y compartan sobre todo con una persona que tal vez le interese este contenido en Filmora mi nombre es Benji Dom y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y